Muy bien amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este mi tutorial número 3 para el 3ds Max 2013 amigos, en esta nueva serie del 3ds Max, de nuevo les repito este va a ser un tutorial muy enfocado hacia el 3ds Max 2013, sin embargo voy a hacer paralelo con esto, otros tutoriales básicos para poder desarrollar para ustedes sus habilidades en cualquier versión del 3ds Max, ok amigos, básicamente lo que quiero manejar aquí es el tema de arte y fotografía, no tienes que ser un artista profesional para que seas un exitoso animador en 3ds Max, sin embargo yo si considero que es bueno tener unas muy buenas bases sobre arte y fotografía, estas herramientas definitivamente son muy valiosas, bien sea que tomes la decisión de utilizar 3ds Max de manera aficionada o si decides a futuro ser un animador profesional, es bueno definitivamente con que ustedes consideren tener bases artísticas, bases de dibujo, entender la composición y el diseño de un objeto, estas bases te van a ayudar a ti a tener muchas ventajas en tu trabajo con el 3ds Max, bases tan simples de arte y de dibujo te van a ayudar a mejorar tus habilidades, habilidades en dibujo, habilidades en diseño, habilidades en toma de fotografías, inclusive trabajar este tipo de diseños en tu computador, por ejemplo hay ciertos conceptos básicos en fotografía y en dibujo que te ayudan que te ayudan en una escena, por ejemplo una escena bien diseñada, en este caso como ven en la fotografía debe tener un centro de interés visual, es un concepto en fotografía que se estudia mucho o son parte de las bases de fotografía, lo que es el centro de interés visual y esta parte del centro de interés visual por ejemplo no debe confundirse con puntos de fuga, con perspectiva, con ángulos abiertos o ángulos cerrados, ok? La idea de una escena no es mirar lo que tú quieres mirar, sino que la persona o aquella persona que vea tu escena mire exactamente lo que tú quieres que mire, ok? Y hay trucos que ayudan para que esto se dé, ok? Básicamente todo eso da en el buen manejo del color, en el buen manejo de la luz, ok? Hay otra base artística que es el correcto balance de una escena, básicamente es que no esté balanceado, que no esté desbalanceado, haya más peso en un lado que otro, también es importante en una escena o en una fotografía o en una imagen a simetría, ok? Evitar que haya sobrecarga de la escena para cierto lado o para otro, como lo comenté en el tema del balance o desbalance. Igualmente definitivamente es bueno tener bases sobre el manejo del color, sobre el manejo de sombras, es una, unas buenas bases artísticas y de fotografía en colores y sombras, son definitivas para empezar a adquirir herramientas y habilidades en 3ds Max, es bueno definitivamente saber combinar colores, saber combinar luces para que una escena sea lo más realísticamente posible, o sea que se vea lo más real posible, ok? Y la correcta combinación de colores va a afectar la percepción sobre tu trabajo, ok? Aquí ven una imagen que fácilmente tú podrías decir es una imagen hecha con 3ds Max o es una imagen real, ok? Entonces ya sabes, tener una buena base de estos conocimientos, estas buenas bases yo te las sugiero que las estudies, no es necesario que seas un profesional en dibujo, un profesional en fotografía, pero sí que hagas ciertos pininos, como decimos nosotros en Colombia, para hacer que una escena sea una escena de calidad. Hay un website que a mí me pareció muy bueno desde el punto de vista de tener una base y es este website que llama Instrucción a la Fotografía Científica, donde hablan sobre muchas bases de arte y fotografía, lo pueden ver en la parte superior y pueden copiar ustedes, pueden ponerle post a este video y copiarlo muy seguramente tenga la posibilidad de adicionar o adicione este link a la descripción de este video, pero se los recomiendo, yo ya he viajado un poco y caminado un poco a través de este website y me parece que son muy buenas bases, el estudio de estas bases fotográficas de arte y fotografía te van a ayudar a tener un excelente manejo de las cámaras en 3ds Max. Y una recomendación final que yo haría en este momento sería definitivamente, tú que estás viendo este video, no te limites a ver videos en YouTube y ver videos y ver videos, sino que tómate el tiempo de estudiarlos, porque muchas personas ven un video, ven cómo se hace una flor, cómo se hace un carro, cómo se hace una llanta, cómo se hace un ojo y se quedan en eso sin estudiarlos a fondo y practicarlos, no es solamente ver y practicar, sino también estudiarlos, ¿ok? Por ejemplo, estudia las diferencias entre cómo rebota un balón y cómo rebota una bola de billar, por ejemplo, o la diferencia entre el rebote de una pelota de tenis y una bola de béisbol o de una bola de soccer, de fútbol, ¿ok? Todos estos en 3ds Max parten de una esfera en tercera dimensión, pero cada una de ellas reacciona diferente al contacto, al golpe, a la fuerza, ¿ok? Y el conocer esto va a ser la diferencia entre que tú puedas ganar dinero como amateur, como principiante o como alguien que lo utiliza 3ds Max como hobby o generar muy buenos ingresos como profesional, amigos. Entonces, toma 3ds Max con seriedad, pon disciplina en tu estudio, toma ciertas horas del día para dedicar a estudiar, a analizar, a investigar un poco y a practicar lo que estás aprendiendo, ¿ok? Toma disciplina y si deseas ser un animador profesional y mejorar tus resultados, cuenta con lo poco o mucho que yo sé al respecto para brindarte mi conocimiento y que puedas desarrollarte en el mundo del 3ds Max, amigos. Nos vemos en el siguiente video. He tomado la decisión de hacer estos videos muy teóricos inicialmente en 3ds Max, cosa que no había hecho como los otros videos, pero también te pueden servir para los otros, ¿ok? Vamos paso por paso, vamos para adelante y sacamos, la vamos a sacar del estadio, amigos. Un abrazo, el Señor les bendiga, les acompaña hoy, mañana y siempre. Bye, bye. Gracias.